Y continuamos amigos aquí en Enlace Deportivo y a continuación les voy a presentar una nota con Gladys Tejeda, una de nuestras cartas para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La destacada atleta Gladys Tejeda, medallista en los últimos Juegos Panamericanos de Guadalajara, quiere dejar en el olvido el 2011 y empezar de buena manera este año. Es por ello que se prepara para lo que será su gran objetivo los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ahora estamos iniciando el 2012 con un entrenamiento más fuerte, más especificado, podría decir, y más personalizado. Entonces estamos empezando de cero y el objetivo principal es los Juegos Olímpicos y si lo permite, no sé, el entrenador o el IPD o el comité olímpico, ir a una carrera antes de las Olimpiadas, a una maratón, donde podría yo bajar la marca personal que tengo, de dos horas treinta y dos, y ir con una nueva marca a los Juegos Olímpicos. Todo este trabajo lo está planificando el profesor Pedro Kim, pero espero que todo salga bien. Para empezar, voy a competir en carreras cortas, esto para ganar velocidades, lo que se necesita más, y espero esto que se cumpla, y correr, no sé, una media maratón o algo más, para así seguir intensificando, ir a unas competencias donde hay un fuerte nivel, donde pueda yo tener más roce, quizás con los atletas mundiales, con más experiencia, y esto me va a valer bastante para participar en los Juegos Olímpicos. La huancaína, quien fue la primera en clasificar a las Olimpiadas, asegura dar todo de sí y colocarse entre las 15 mejores, y así darle una alegría más a nuestro país. Bueno, es una competencia bastante fuerte, y como es los cuarenta y dos, no sé, es dar todo, no sé, el deportista dar lo más que puede, ¿no?, en el aspecto físico, y para esto tienes que estar muy bien preparado. Si bien sabemos, el Perú siempre han ido deportistas, no maratonistas, pero siempre han estado en el puesto cuarenta, sesenta. Esto yo, no sé, me gustaría bajarlo, hacer un buen papel, quedar entre los 10 o los 15 primeros, con esto el Perú se estaría ubicando en un buen lugar.